Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Doom Eternal, y continuamos donde lo dejamos luego de salvar la nave de los seres demoníacos que de la nada aparecieron acá. Y bueno, recordemos que enviaron a muy sujetos muy pequeños, eran un chiste, no enviaron ningún demonio del infierno que realmente valiera la pena enfrentar. Ah bueno, sin más preámbulos metemos aquí al portal y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Taras Navat, con la muerte de los sacerdotes, has frustrado el ritual de sangre. La Kan Maki Maix, desesperada con Darko la forma de consumir la tierra, pretende resucitar al ícono del pecado y someterlo a su voluntad. Solo la hoja del crisol del Slayer puede contener al ícono. Para obtenerla debes viajar a tu pasado a la ciudad de Taras Navat, donde nació tu leyenda. Bueno, será, pues vamos a Taras Navat. Tu crisol sigue hundido en el titán que atacó esta ciudad de los centinelas. Tu primera batalla contra los demonios en este mundo, donde nació la leyenda del Slayer. Uh, aquí fue donde nació nuestra leyenda, la leyenda de John Seabar juega. Y los papullos. Loleros. Bien, Taras Navat, ahí tenemos el códice, si alguien lo quiere leer, como siempre, lo dejamos ahí. Y le va poniendo pausa al video, cortito, pero ahí está, para que alguien lo quiera leer. Por si acaso necesito munición. Ok, creo que voy full. Oh, plagazos. Ok, wow, 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 wow. Todo mal, todo está haciendo todo mal. Ahí está, tú, tú dame un poco de vida. Ahí sí, tengo que recomponerme. Hace rato que no jugué a Doom. Tuve una semana donde solo hicimos un livestream. De Star Wars y de Valorant. Así que ahora me retomo los videos y las series Porque se me está dando Y tú me vas a dar vida Muchas gracias No era la forma que la quería Pero ya, está bien Vamos, déjame rematarte Para conseguir algo de vida Ay Ok, es una manera de conseguir vida Y como siempre abrimos las puertas O giramos las estatuas Las cuales supongo que abren puertas De manera violenta Ay, estos tipos son demasiado molestosos Bueno, era algo que se veía venir Excelente El amigo ojete que está molestando arriba Sí, puede ser muy molestoso cuando quiere Por eso le terminamos sacando los ojetes En especial cuando Ay Ni siquiera me dejó para rematar Ah, esas cosas inesperadas que lanza Tú, tú, tú Estás tambaleando Ay, no No, te lo tiró el perro Pero qué perro Pero qué perro más molestoso Este tipo cuando se acerca Solo escopetazo El cual no tenemos Pero tenemos una de estas Pero no vamos a malgastar la BFG En ella Vamos con la Kathleen Ah, me quito todas las vidas Eh, munición escasa Qué mejor Pero el perro Van a sacosar la cabeza Bien, bien Nuestros amiguitos acá Que van a llenar de munición Y cuando se acerque Escopetazo en el ano No queda otra Acércate, acércate, acércate Qué tipo Más molestoso No, no, no Queda corre al lado solo No, no quiero repetir esto Mátalo, mátalo, mátalo ¿Cuánto más te va a durar? No, más perros, por favor Va a curarse otra vez Necesito munición ¿Dónde está esta? Necesito tirarle Cometitos por atrás Para dañarlo Ah, qué veerme Que está flanqueando ¿De cuánta vida Le puede quedar este sujeto? No, el perro ¿Por qué? No muere Nunca este sujeto molestoso ¿Cómo me lanzó? La tiró para allá Me disparó en la cara Perro, 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 perro Gracias ¿Cuánto más? ¿Dónde está munición? Esto ya se usa absurdo ¿Cuánto más puede durar este sujeto? Munición escasa otra vez Toma, toma, toma Siento que lo ejecuta muy rápido Para todo lo que nos hace sufrir Deberíamos hacerlo sufrir a él de vuelta Eso, estaba esperando Muchas gracias Dame tu vida Vida, dame tu vida Dame tus fantasías Literalmente, ¿vieron? Bueno, hay que bajar acá Vamos por algo Este pasadizo acá Algo hay que hacer Tal vez golpear fuertemente acá Tal vez haya alguna Cosa secreta Por arriba Alguna manera de subir por acá ¡Ajá! Vean, siempre hay una manera ¿Se dieron cuenta, gente? Siempre hay una manera Eso, nuestro amigo Que está al fondo molestando Ahora tú Y Exacto Cómete tu propio corazón Porque es nutritivo Muy bonito ¡Ay, Lord! Ya El camino indica por acá Pero es Estuvimos a punto De esquivar Esta runa Ya ni sé cuántas tenemos Algo por acá Sería espectacular Era un lugar bonito Para ocultar algo Sí Sí, era obvio Que se está preparando Una pelea Aquí no se falta Un sniper Aquí no falta munición Gente, mejor dicho ¡Ay! Lo hice explotar ¡Ay! Lo hice explotar ¿What the fuck ¿Eres tú? Hay uno de estos monstruitos Creo que nunca Lo habíamos visto volar Lo habíamos visto Que tenían alas Pero Volar, volar ¡Meh! ¡Wow! ¿Un pink invisible? Eso sí es un easter Gente, recuerdo Los pink invisibles De los primeros doom Bueno, si no te puedo ver Te puedo quemar Para ver dónde estás Oh, me dejó muy herido Me tiré a la peor parte Que podía haberme tirado Ah, hay una de estas cosas Que les da más poder A los huacuyos Hay que encontrarlo En algún lado Otro pink invisible Que se quedó bugeado ahí Bien No me quejo ¿Dónde está? ¿Dónde está el...? Creo que está arriba ¿O no? ¿Había algo Que se ilumina por acá? ¿O es un fuego random? ¿Qué eres tú? ¿Esto eres nuevo? Sí, eres nuevo Y me lanza fueguitos ¡No! ¡Me van a matar! ¡Estoy acorralado! ¡Ay, lol! Bien, conocimos a un nuevo amigo ¿Se dieron cuenta? El lanza fueguitos Creo que logré ver Que se llamaba el carnicero Tal vez Muy bien Lo principal Lo principal Lo principal Gente Es encontrar Por supuesto Esa cosa Que nos Que nos ayuda mucho A ellos Tengo un traje Antirradiación Acá Porque supongo Que después Lo vamos a necesitar Eso Cae en mi cabeza ¡Ah! ¿What? Ok Necesito encontrar Mejor gentemente Esa cosa Que los hace muy poderosos ¿Será el carnicero Que él está lanzando? Él lanza los fuegos Pero Bien Es BFG Time Creo que sobrevivió Uno Derechamente Estúpidamente Gaste los dos En el mismo tiempo Que es lo más probable No, ahí está O salió otro más Toma, toma ¡Ay! No lo alcancé a rematar Archivile ¡Archivile! Ay, no Pursa Tap Lo perdimos Pero bueno Podemos verlo acá Al códice Exultia No, esta historia Historia De demonios Archivile ¿Dónde está el Archivile? Ahí está Este creo que también Es de los Doom originales Bien El pollitazo sangriento Es Su debilidad Qué bueno Creado en el fuego infernal Es muy temido Entre los demonios menores Por su capacidad innata De canalizar Bueno, ya lo pueden leer Si el Archivile Era el que estaba Haciendo esas cosas Y de toda tu furia No pudiste salvar Este mundo De sí mismo Pero esta vez En la tierra Será distinto Se supone En teoría O es lo que pretendemos hacer La violencia Que todo soluciona Si en cualquier juego De terror Ese monstruo Uno lo termina asustando Uno termina llorando Corriendo a él En Doom ¿Qué hacemos? ¡Ja! Munición ¿Ya? ¿Cómo voy para allá? Tengo que Por supuesto Navegar Por canales Inundados De Algo radioactivo Me imagino yo Porque es la manera Como que Entrar como por debajo Estoy viendo allá Que hay como ¿Vieron? Como que por ahí Deberíamos de entrar Porque no veo Ningún interruptor Por acá No veo Absolutamente Nada que nos pueda ayudar Ay, miren Eso es muy bonito Pero como lo conseguimos Cayendo desde arriba Bueno, ya que estamos acá Ya que estamos acá Vamos hacia allá Ay, lol Ok, gente Estamos perdidos Pero está bien Sirve para descansar un poco Bajar algo la adrenalina El juego se puso muy Épico en esta parte Muchos enemigos Y nuevos también Ya, entonces Veníamos desde allá Pues acá está cerrado A ver Aquí hay un camino ¡Oh! ¡Hue el mapa! Automapa adquirido Gente Automapa adquirido Ah Ah, detrás de estas peleas Gente Bueno, ya que estamos acá Esta creo que La de matar En 30 segundos A ver Dejad, viene el monstruo Extremadamente grande Gigantesco ¿Cómo quieren que maten 30 segundos A todos estos sujetos? Con el VFG Que malgaste Toda la munición Que tenía antes Por supuesto Mata uno Mata uno Mata uno No tengo Objetivo válido Bueno, eso fue una pérdida De tiempo Munición y de todo Voy a seguir buscando Mejor la salida Del lugar Saltémonos esa cosita Espere, me guardo La partida Después de la batalla ¿Cierto? Sí, tengo que golpear eso Ya Ok, nos vemos Cuando encontremos Donde rayos hay que ir Ok Ok, bien Era más simple De lo que pensábamos Como siempre La solución es muy simple Y yo me doy vuelta Por todos lados Intentando encontrar Cosas ocultas O qué sé yo Oh, estamos nadando Nadar Bajo el agua La carrera es la única forma De destruir objetos rompibles Ok El camino no es por acá Pero Tampoco me puedo meter Por ahí Así que Qué más da Por supuesto Algo oculto había Por el lado de allá Y esto tampoco Se puede destruir Me siento Me siento como haciendo El torpedo De Banjo-Kazooie Ah Ya soy sincero No tengo idea Qué hice para qué Bajar el agua Pero está bien Tal vez rompiendo Esas cosas El agua se fue por ahí El objetivo Era apagar las luces O tal vez así Se bajó la barrera Que había En esta parte Supongamos que era eso Ah Ardome Slayer Hemos salido Por fin Perfecto Pinky De la colita roja Bueno Sí Intentamos Quitarle algo De la cola Ay no tengo munición Pero tengo este explosivo Y tengo más explosivos Aquí en mi mano Ese tipo quedó mirándome Esperando su Su final ¿Se dieron cuenta? Seguirá intentó atacarme Historia de los sentinelas Parte 10 Ahí para que la gente La pueda leer Si es que quieren leerla Vamos párrafo Por párrafo Qué bonito En marcha Rápido Los hay que quieren detenernos Por lo general No interrumpo las cinemáticas Pero gente Espero que nadie Tenga problemas De epilepsia Esas luces Fueron muy feas Las voy a poner en blanco y negro Después de la edición del video Para por si Por si caso Fuerza Te ayudará en tu viaje Y ahora Todos te temerán Ok Tuvo razón Ahora todos nos temen Bueno gente Vamos Hay una parte que puse el video Que corté el video En la cinemática Porque salieron unas luces Que hasta a mí Me dolieron la cabeza Gente Muchos colores Y todo eso Y para evitar Si es que haya alguien Que tenga problemas de epilepsia No sé si esas luces Podrían Provocarle problemas Pero en serio Fue horrible Fue como Que juego guay ¿Por qué me lanzaste Tu luces estratosféricas? No sé cómo se llaman Pero fue asqueroso Ya vamos por acá Oh De hecho Todavía tengo los ojos Medios loleados Juego please Recupera el crisol Vean si me dejan Oh En serio Me dolieron los ojos Después de la cinemática anterior De la parte de las luces No tengo munición No tengo munición de nada ¿Qué tengo en ese posto, cierto? ¿Dónde están los pequeños? ¿Dónde están esos locos bajitos Que nos dan munición O algo así decía la canción? Vete, le transporte a su lado Excelente El que está allá Está más herido Se murió Bien ¿Qué haces tú acá Hermano Amigo Primo Lejano Cercano De El ojetes ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Juego mucho Valorant, gente Intenté recargar ahí De manera muy idiota Por supuesto ¿Dónde me he matado a ti? Bueno Comonga a tu amigo Me queda muy poca vida ¿Dónde están los pequeños? ¿Tú? 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 Gracias No, no, no Quería rematarlo Quería ejecutarlo ¿Qué? Bien Puede teletransportarse Aprendimos algo nuevo Me quedé sin munición Otra vez Creo que ya no Hay más locos bajitos Que nos ponen munición En serio No tengo de nada De la BFG Vean Nos puede salvar el día Hasta que aparezcan más ¡Ay! Miren el que apareció ahí Justo ahora que no tengo Nada de munición ¿Qué? ¿Te mato con motosierra? ¡Ajá! Bien Miren si el juego Nunca nos deja sin munición Siempre nos da Su ayuda Su aporte En forma de Monstrito pequeño Y de mucho más Monstrito que salieron ahora Ups Un combustible Pero con escudos Vamos Quiero sacar unos jetes Creo que no he sacado jetes En este episodio Hasta ahora Salcan misiles ¿Dónde está el tipo grande? Ahí estás amigo ¿Qué hay que destruirle a este primero? ¿O simplemente dispararle Hasta que se aburra? Muchos escudos O lo que se puedan para mí No tengo mucha vida No, no, no Si tú loco Bajitos Gracias 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 ¿Qué me subí ahí? Daño crítico Daño crítico al cazador infernal ¿Dónde estás? ¿Estás corriendo de mí Ahora en el cazador infernal? Se le acabó el escudo Se le acabó el aero deslizador Pero intenta salvarse Más No podrá hacerlo Gente Sigo con el ojo izquierdo Lo liado Después de ir a luces Había visto unos interruptores Por acá Creo Ahí loco Ok Entiendo Hay que presionar varios interruptores En un tiempo determinado Lástima que no tengo idea Dónde están esos otros interruptores Ya El primero está ya El segundo ¿Dónde? Ni siquiera se ve el segundo Ay ¿Por qué te caes? A ver Veamos A lo mejor pasa otra cosa Que no estoy dándome cuenta Pararme ahí en 30 segundos Poner tiempo que me diga el juego Ya Van girando Ok Te voy entendiendo de a poquito Algo hay que hacer Con el juego de luces y sombras Ya Por consiguiente El otro interruptor Debería estar por acá Ya Ok Pero ya Ya sé cuál es el tema Hay que encontrar el otro interruptor Que mueve la otra estatua De aquí venimos Por cierto ¿Qué rayos es esto? O sea Es entre una especie de máquina Y Humanoide ¿Es un Eva? Ok Saquémonos de Evangelion Un poco Y Veamos ¿Dónde está el otro interruptor? Te falta el interruptor de este Que debe estar en una posición Muy simple Que yo no estoy viendo En parte por las luces Epilépticas Que salieron hace Un par de minutos Atrás Ajá Ahí estás Ya Ok Ahora que sabemos Dónde están ambos interruptores Esto Debería ser Pan Papullo O pan comido Como le digan Excelente Sí Ahora me doy cuenta Que tenía municiones casi Teníamos un tipo ahí Ofreciéndonos su sacrificio Para obtener munición Bien Automapa Alguien que quiera ofrecerse Ahora nuevamente En sacrificio Para obtener algo de munición Por favor Están estas peleas raras acá Épicamente Largas También ¿Ya? ¿Dónde estará la llave de eso? Está al fondo Pero se obtiene Se obtiene por el fondo Obviamente Esto hay que descender Y subir Y conseguir la llave Según estoy Entendiendo Bien Bajamos los niveles de agua Supongo que es un avance Uy ¿Dónde estoy mirando? Ahí sí Gloop al agua otra vez Bien No puedo subir Emerger Con el Con esa cosita Para Con el impulso El agua baja Nuevamente ¿La puedo conseguir Por acá La llave? Sí Por acá La puedo conseguir Múvetete de acá Por favor Sale de aquí Ah Eh, eh, eh No Ah, no Debería que haber golpeado Algo ahí Se me fue algo Ah, perfecto Ya, la llave Deberíamos poder Conseguirla acá Sí Vamos bien Para conseguir la llave Por allá es la historia Pero la llave Está para acá Una llavecita Se abre la puerta Y nos permite ir Hacia allá Ok gente Vamos a mostrar un poquito Y como siempre Vamos a despausar Una vez que haya acabado La pelea Porque en serio Son muy largas Y perfectamente Podríamos estar Otra media hora Acá haciendo El video Con la pelea Mágica En este lugar Déjenme poner El cronómetro Para efectos de calcular Cuánto tengo que pausar El video Porque es a la inversa Cuando no pongo el cronómetro Pongo el cronómetro Para ver Cuántos Minutos tengo que cortar Del video final Etcétera Así que bueno gente Nos vamos para allá ¡Suscríbete al canal! 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 Wow gente Wow gente Diez No siete minutos Casi ocho minutos Pelea 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 Wow Wow Bueno, al menos tenemos una de estas cositas Llave del Imperio adquirida Uff Creo que es una de las más largas Hasta ahora, fue horrible, salieron muchos monstruos Increíblemente poderosos, pero los vencimos a todos Con el poder de la papuya Bien, hay que ir por acá entonces Hay más monstruos, ya quedé harto Con toda la pelea que tuvimos acá, me dieron una Munición de VF Muy molestosas estas serpientes molestosas Así es, las serpientes molestosas son muy molestosas Por si a alguien no le había quedado claro Uy, le patí la cabeza parece, no sé qué pasó ahí Ustedes son munición, no tengo combustible ¿De dónde salió este tipo? Este tipo no estaba, había un tipo muy grande, aquí está Munición escasa ¿Dónde hay munición? Acá hay munición ¡Ven! Me teletransporté enfrente a ellos Maravilloso Esa era vida, pero bueno, ya A ver, hay más vida Me siento exactamente igual como si siguiese peleando en la cosa de gente No, pero aquí hay medio enemigo, sí En la cosa morada ¿Qué fue eso que sonó tan feo? Bien, pobrecito ¿Por qué lo dejé? No lo dejé Ah, ya, está bien ¿What? No, está el tipo que los revive o que hace esas cosas de fuego Hay que verlo, ¿dónde está? Ahí estás, ahí estás Dispara, dispara, dispara Dispara El transportador al lado, no sé qué pasó Me voy Munición, no tengo Un ojete, un ojete A correr Eso está muy caótico Dispara, dispara, dispara No tengo munición No, no ¿Cómo salgo de acá? No quiero que más morirme Ahora No sé cómo conseguí algo de vida Pero estoy que siento escasa No, no voy a morir Sigo vivo, no sé cómo ¿Y a dónde está el tipo que está? Ese, ese es el molestoso Ese es el más molestoso de todos los Tipos demónicos No, lo hice reventa Sin querer, antes de tiempo Estoy siendo acorralado estúpidamente Ay, no Pero me están acorralando estúpidamente solo Necesito a alguien que esté muy débil Que sea muy bajo Si me voy al lugar más Qué horrible, gente Bueno, gente Todo se solucionó lanzándole el BFG al tipo ese que hacía spawnear cosas Mejor solución Ay, ¿ahora qué? ¿Dónde debo ir? ¿Qué tengo que hacer? Sí, vida por favor Nada más por acá, nada oculto Nada De hecho podría haber cosas ocultas Pero ya en serio Pero ya en serio No me quiero devolver Hay una pelea como oculta ahí Pero ya no He peleado mucho Demasiado tiempo Con los mismos demonios Y ha sido muy Gastador Si extraes la hoja del crisol El titán volverá a alzarse Ok ¿Qué va a pasar acá cuando lo haga? ¿Es que puedo subirme por ahí? Uh, miren aquí hay algo A seguir subiendo Cosas Cosas por acá Si por ahí venimos Pero está tan oculto esto Que ni siquiera lo habíamos visto Batería Sentinela adquirida Historia de los Sentinelas Parte 11 Excelente A ver ¿Dónde tengo que subir? ¿Para allá? Porque Parece que no queda más camino Creo No Hay una pareja invisible Que me impide seguir hacia allá Y a sacar el crisol ¿Qué sucederá? Vamos a verlo Ok No ocurrió mucho Bueno habrá que volver Pero eso lo veremos En el próximo video Gente Si les gustó este episodio De Doom Eternal Suscríbanse al canal Si todavía no lo hacen Síganme en Twitter Agríguenme a Facebook Síganme en Instagram Y compartan el video Con todos sus amigos Para que así podamos ser Muchos más Que estén bien Nos vemos Chao Chao Now we're on the circle We will never be apart We'll be trains for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day Gracias por ver el video.